Yo no tengo jefe, hago lo que quiero Prefiero a los míos que rodeados de traicioneros Respeto y lealtas es el código entre bandoleros Salud y fortuna pa' todos los verdaderos Yo no tengo jefe, tengo compañeros Prefiero a los míos que rodeados de traicioneros Respeto y lealtas es el código entre bandoleros Salud y fortuna pa' todos los verdaderos Los que hablan mal de mí no me hacen ni cosquilla Porque de los giles siempre fui la pesadilla Muchos se probaron, les quedó grande la silla Saben que no me interesa decir que soy un cabecilla Soy el que no cuenta, no se muestra, no presume A ella le gustó mi olor, yo ni siquiera usé perfume Llego en una nave, llego en bondi, entreno en Uber Me bajé de los aviones cuando la dejé en las nubes Siempre entre primeras líneas y comandantes de la calle Con el dedo gatillero pa' cualquiera que la playe Tengo una colección y más dolido que tatuaje Te pensás que algún peluche puede hacer que yo me calle Yo no tengo jefe, hago lo que quiero Prefiero a los míos que rodeados de traicioneros Respeto y lealtas es el código entre bandoleros Salud y fortuna pa' todos los verdaderos Y no pueden creer, te juro, no pueden creerlo Creyeron que estaba muerto, se asustan solo de verlo Yo prendiéndome otro verde porque ahora ya puedo hacerlo Siempre lobo, nunca rata, ajo y agua y a comerlo Los que abrazo me respetan, los que envidian no me aceptan Porque jamás me vendí ni traicioné la camiseta Sigo siendo bien de barrio, nadie me cambia la letra Soy el que la tiene siempre, saca y tira y no la muestra Acá en el barrio entre mi gente, fumo en el punto caliente Calladito donde siempre los soplones que la cuenten Yo esperando que se preste el moño pa' darle con este Juro que me llevo un par, aunque me cueste lo que cueste Tu maldad me hizo más fuerte Sigo acá Rogaban que no despiertes Se va la primera Ojalá que tengan suerte Segunda Acá miedo ni a la muerte Viva la tercera Yo no tengo jefe Hago lo que quiero Prefiero a los míos que rodeados de traicioneros Respeto y lealtad es el código entre bandoleros Salud y fortuna pa' todos los verdaderos Yo no tengo jefe Tengo compañero Prefiero a los míos que rodeados de traicioneros Respeto y lealtad es el código entre bandoleros Salud y fortuna pa' todos los verdaderos Es el Esteban, papá Es el Esteban, baby Como siempre M12 CR Vos sabés El nuevo movimiento Sonamos como Los Ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!